Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo su luna aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yugo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esa declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio pensaré tan solo en ti Música Igual que el mendigo crees que el cine es un escaparate Música Igual que una flor resignada despor a un despacho esblevante Música Procuro llamar amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvido cuando te haya olvidado Música Procuro encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Música Me callo porque es más cómodo engañarse Música Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio pensaré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Música Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti Música Guillermo Galicia Báilalo también Música 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 Música